El alcalde de Cajamarca, Manuel Becerra Vilches, y un grupo de funcionarios de la Municipalidad Provincial se reunió con la Asociación de Comerciantes Ambulantes a fin de tomar acuerdos para convertir en realidad el proyecto del Mercado Campo Real, ubicado en la zona del mismo nombre. Yo y la gestión y la municipalidad está para apoyarlos, pero también apóyennos y ayúdennos a poner orden y ayúdennos también a que proyectos como estos sean muchos más. El burgomaestre se comprometió a brindarles todas las facilidades para que este terreno adquirido por los comerciantes se convierta en un mercado con todos los servicios básicos y los accesos necesarios que requiere un centro de abastos. En esta reunión hemos venido a reiterar y ratificar el compromiso que tenemos con ellos de apoyo y de dar todas las facilidades para el proyecto que ellos tienen de construcción de su mercado Campo Real. Justamente hemos venido aquí también a verificar en el mismo lugar de los hechos en el terreno que ellos han adquirido para la construcción de este mercado y por parte de la municipalidad todas las facilidades necesarias, así como también una vez que vayan avanzando los trámites, ir cumpliendo con la parte del compromiso nuestro como municipalidad de la habilitación urbana, los accesos, los servicios que son esenciales para que este mercado pueda funcionar de manera adecuada. Yo quisiera aprovechar este momento para de verdad agradecer y felicitar a todos los miembros de esta asociación por esta iniciativa tan importante que definitivamente tiene que ser apoyada, tiene que ser también ejecutada, esto como ya yo lo he mencionado el día de hoy, ya este proyecto del mercado Campo Real es una realidad. El gerente de Desarrollo Económico, Luis Felipe Velasco, señaló que esta iniciativa de los comerciantes permitirá en parte solucionar el problema del comercio informal para ordenar nuestra ciudad. Esa es una solución a un problema que tenemos hace muchos años en la ciudad. Hay que ver temas técnicos, sí, en la construcción del mercado y el tipo de comerciantes, eso es un tema técnico que lo vemos con ustedes, pero sí es una solución. Derivar gran parte del comercio ambulatorio a un local formal les ayuda a ustedes para mejorar también su comercialización, les ayuda a ustedes para tener una presentación mucho mejor frente a un público que es cada vez más exigente. Y les permite competir, como hablamos una vez, con grandes supermercados. El subgerente de Ordenamiento Territorial, Alan Correa, precisó que los procedimientos técnicos serán viabilizados y agilizados desde la municipalidad para que no haya inconvenientes en la realización del proyecto. Están ahorita ustedes elaborando el expediente técnico donde debe estar involucrado, obviamente, el impacto vial, el impacto ambiental, deben tener la factibilidad de servicios y el resto de procedimientos ya se ve en la municipalidad. Como dice el señor alcalde, van a tener todo el apoyo necesario para que este cambio de zonificación se haga una realidad y cambie de una zona de reglamentación especial a una zona, obviamente, comercial. Por su parte, los comerciantes mostraron su satisfacción por el apoyo de las autoridades ediles y señalaron que por fin verán hecho realidad su sueño. Unidos todos podemos hacer por un pueblo que tanto queremos, que es Cajamarca. Y yo siempre les digo a ustedes, si trabajamos de la mano con nuestras autoridades, lograremos todo lo que nos proponemos porque no estamos pidiendo algo ilógico, algo ideal o algo ficticio, que perjudique a un sector y beneficie a otros. Yo agradezco infinitamente a usted por esas palabras que usted ha mencionado ante todos nosotros que estamos presentes. Lo agradecemos bastante y que todo lo que se ha mencionado se haga realidad para que de esa manera todos los señores que estamos en el mercado realmente dejemos, como dijo la señora, de tener que recibir esos rayos solares, ese sufrimiento y descentralizar y pasar a un lugar como es acá, Campo Real. Por nuestro señor alcalde, sus elegidores y sesiones. ¡Irrit! 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 ¡Irrit!